Visitamos el Cantón Arenillas para conversar con el Instituto de Educación de 5 de 7. Coromista Rolando Siccho habla sobre el caso de limpieza de la Escuela Río Arenillas en la Parroquia Palmales. Manifiesta que existe un programa establecido para escuelas y colegios y que las migas son regulares durante todo el año escolar. Clara no tiene conocimiento de tala de árboles, ya que no tiene competencia. Existe un tema legal de la comunidad frente al caso de la familia Gallegos. Existe un proceso de instrucción fiscal. Ciertamente la escuela se encuentra en un litigio, incluso la comunidad la ha puesto en la denuncia en la fiscalía, entiende que hay un proceso instaurado y obviamente serán las instancias judiciales correspondientes quienes tomen una decisión respecto a ese tema. Ahora, si esta tala de árboles se ha producido en los exteriores de un predio educativo, pues obviamente ahí nuestra competencia no llega hasta ese punto. Nosotros respondemos o tenemos injerencia al interior de una institución educativa. Si el hecho se ha producido en este caso fuera de la institución, pues obviamente ahí nosotros como dirección digital ya se escapa de nuestras manos el evidenciar o justificar un hecho que se haya producido por la comunidad o por otras personas. Por otro lado, la de la Unidad del Milenio que se está proyectando en ese lugar para la ubicación de algunos centros unitarios y escuelas del sector. En torno al Cantón Guaquillas manifiesta que existe un plan de contingencia para no malutilizar recursos en la repotenciación del Colegio 6 de Octubre y José Anselmo Cajamarca deja el mensaje y el saludo al Cantón Guaquillas. El proyecto que se está realizando es para que se construya una unidad del milenio es en la cabecera parroquial de Palmares, en el predio que se ubica actualmente en el Colegio Don Calderón. Entonces, al momento de construir esta unidad se absorberían algunas instituciones educativas y dependiendo de la planificación que se realice, posiblemente también esta escuela de Santa Elena podría reubicarse allá. Sin embargo, en su momento hay que hacer algunos análisis, algunos estudios, hay que hacer un estudio de análisis, de ver la planificación de la demanda estudiantil para poder evidenciar si es necesario que estos estudiantes vayan. Además de que hay que medir también la distancia entre Santa Elena y la cabecera parroquial de Palmares a fin de tal vez no afectar a estudiantes, pero ya que si la distancia es muy lejana habría que ver también si existe transporte para que los estudiantes se trasladan. Bueno, son algunos factores que hay que evidenciar, pero obviamente en su momento se lo puede realizar. En el Cantón Goquillas estamos ejecutando dos obras importantes de nuestra provincia, como son la construcción de unidades de Milenio en el Colegio 6 de Octubre y la Escuela José Anselmo García Cajamarca. Seguimos o hemos avanzado, en gran parte de esas ambas instituciones educativas tenemos un avance ya de cerca del 70%, 60 y pico por ciento en el avance de esta construcción. Por eso se han tomado algunas medidas necesarias a fin de garantizar que las obras se puedan realizar en función también del invierno que se nos acerca. Entonces esperamos que la obra se mantenga, que siga a su buen ritmo. La idea es poder terminar la obra ahora en estos primeros meses de 2016 y obviamente poder iniciar el nuevo año electivo 2016-2017, que sería el 3 de mayo del próximo año, con dos nuevas instituciones educativas. Por supuesto, hay que tomar algunas medidas porque recordemos que ya no van a ser o pierden su calidad de escuela y colegio. Ahora más bien van a ser unidades educativas que van a albergar, en el caso del 6 de Octubre, no solamente una oferta de bachillerato, sino también educación básica superior, educación básica e incluso educación inicial. Entonces, al hacer esto, va a significar que otras instituciones educativas alerañas sean absorbidas, se unifiquen en una sola institución que obviamente va a prestar todas las garantías necesarias con los requerimientos que actualmente tiene la educación. Entonces, ahí vamos a tener que realizar un proceso bastante fuerte en el tema del traslado de la infraestructura, del equipamiento de esta institución, los estudiantes. Hay algunos planes de contingencia que hay que ejecutarse, pero trataremos de hacer lo posible para empezar con este nuevo año electivo, con la mejor situación en esta institución. Del Cato Guaradilla, Mauro López, TVA.